Y nos vamos hasta Corpus Christi Y con esta nos vamos hasta Chihuahua Esa morena sí que trae candela Cuando ella baila no la puede parar Con sus cadenas a mí me vuelve loco Con esa nena yo sí quiero bailar Con este ritmo quieren bailar Ahí les va otra cumbia pa' bailar Dime Estefan, ¿cómo se llama esta cumbia? Se llama la ranita